Muy buenas a todos mis queridos años, aquí están mis chicos en Roblox en Jailbrack Y hoy chicos toca pues grabar vídeo pues normal, ¿vale? ¿A qué me refiero con vídeo normal? Pues que hoy por ejemplo no he puesto lo del tweet con el link ni nada del servidor, ¿vale? Para todo el mundo, es decir, hoy mirad qué diferencia y eso Decir que la verdad es que me lo pasé bastante guay, me lo pasé bastante bien el fin de semana grabando con vosotros Lo que pasa, lo único que vi fue el segundo día, ¿vale? El segundo día hubo, bueno, el día que hubo todo el descontrol ahí, brutal, en prisión Pues hubo un poquito más de descontrol y dije yo Mmm, ahora sí me lo pasé bien, por supuesto, así que ¿qué vamos a hacer? Que el fin de que viene, ¿vale? El fin de que viene calculo que el sábado va a ser, ¿vale? Vale, perfecto, maravilloso, locazo El coche este va, el coche ya no, sino el culo de la carretera va genial Digamos que el sábado voy a poner el enlace, ¿vale? Así que chicos, el sábado están atentos porque pondré el enlace para que todo el mundo pueda entrar al servidor Y diréis, locazo, estás diciendo el sábado, ¿pero y el domingo? Bueno, pues el domingo ya lo veremos, ¿vale? Yo de momento digo el sábado Depende de cómo vaya el sábado, pues veré si lo pongo el domingo o no lo pongo el domingo Así que chicos, todo dependerá pues, como siempre digo Realmente, mmm, está todo en vuestras manos Depende todo de vosotros Y si estamos guay, lo hacemos bien y lo pasamos genial Habrá más Que no se puede que hay mucho descontrol, la gente ya se vuelve loca y no se puede hacer Pues dejaré de ponerlo, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué tengo? Pues tengo puesto de que me podáis seguir, ¿vale? A los juegos, yo por ejemplo ahora mismo Aunque no haya puesto un link de un servidor privado mío Pero sí podéis seguirme, ¿vale? Sí que me podéis seguir para jugar conmigo Pero, como siempre digo también chicos Siempre y cuando se haga guay Yo a la que vea que es como Uff, como cuesta Uff, no se comportan O no lo puede hacer a gusto Ya sabéis, yo soy sincero, pues lo saco Vale, dicho esto chicos También quiero deciros algo muy importante Y es que agradecería mucho que en los vídeos Dejaseis de poner comentarios del estilo Primer comentario Segundo comentario No, yo fui tercero No, yo fui el primero, ¿vale? O cuenta la leyenda que si llegas primero a locazo tal No le importa Sí chicos Esos comentarios en general no me importan una leche ¿Vale? A mí lo que me importa es que me digáis pues Ostras, pues locazo, yo que sé Hoy has robado esto Podrías haber robado lo otro O locazo, yo que sé El policía se te arrestó Pues yo creo que Tuviste un descuido en este punto O locazo Yo que sé Ha robado todo No sé O locazo Prueba este coche en Jailbea ¿Vale? Comentarios que tengan que ver con el vídeo Por ejemplo, ¿vale? En un vídeo de GTA Que me vengáis Primer comentario Segundo comentario Bueno Ya que habláis del vídeo de GTA De hecho es que los apoyáis menos ¿Vale? Lo subo sinceramente Porque me gusta Es mi canal Y subo lo que quiero ¿Vale? Pero Están tremendos Ya os lo digo Que si siguierais la historia de Antonio Desde el capítulo 1 Hasta el 44 45 que me parece que vamos Pues es una historia que Uy, me han pinchado las ruedas del coche Pues es una historia brutal Que ha tenido una evolución muy guapa Muy guapa Y yo creo que Que vamos Que quien lo siguiera Y le dise una oportunidad Se lo iba a pasar en grande Pero ya sé Es que la gente pues Esos vídeos ya se están viendo que menos Pero bueno Me pongo a referir chicos Que Por ejemplo En un vídeo de GTA Roleplay ¿Vale? Hay comentarios chorras Como locazo Juega Javier Brea Locazo no se que De Roblox Es GTA Es GTA ¿Qué hacéis hablando de Roblox En un vídeo de GTA? O sea No tiene sentido alguno No sé si os dais cuenta ¿Sabes? Como lo de primer comentario Segundo comentario Tercer comentario Mmm Me da igual Quien sea el primer comentario Segundo el tercero De hecho Sabéis que os digo Que no valoro absolutamente nada La persona que me venga Y me ponga Primer comentario Segundo ¿Por qué? Os voy a decir el motivo ¿Vale? Aunque muchos ya se habrán sacado Sus conclusiones Y les daré igual el motivo Pero yo os lo voy a contar Porque considero que Las cosas hay que explicarlas bien Me da igual Por el simple hecho De que cuando ponéis Primer comentario Segundo comentario Tercer comentario El vídeo Lleva publicado Un minuto Dos minutos Tres minutos ¿Vale? ¿Qué significa que lleve Publicado ese tiempo? Que no habéis visto Ni el vídeo Hay vídeos que duran Veinte minutos ¿Vale? Y si el vídeo dura Veinte minutos Vale, gracias Si el vídeo dura Veinte minutos Como leches Me van a poner Comentarios O buen vídeo Locazo Me gustó el vídeo Vamos a ver Vamos a ver Si el vídeo lleva Un minuto O dos minutos Y dura veinte ¿Qué cojones? ¿Sabéis? ¿Qué mentirosos? ¿Qué hipocresía? ¿Qué falsedad? Por eso chicos Es el motivo Por el que no doy Corazones a los comentarios ¿Los leo? Sí ¿Doy corazones a los comentarios O los respondo? No ¿Por qué no doy corazones Ni los respondo? Porque hay muchos Que son falsos Que falsean Como que han visto el vídeo Y es mentira No lo han visto Eso es como cuando la gente Pongo un título Que pongo yo que sé El mayor atraco Del mundo O el mejor atraco De todos Y me dicen Locazo Ese es el mejor atraco Y si pongo el peor atraco Me dicen Pondrá ¿Cuál ocazo fue tu mejor atraco? ¿Vale? Porque lo pone en el título Y a lo mejor no A lo mejor será A lo mejor ni siquiera Atraco el banco No me paso ni por el banco Y pondré Que es el mejor atraco Del mundo al banco Que será clickbait Y será mentira No por así decirlo ¿Por qué? Porque en el propio vídeo Y de hecho ya os lo estoy explicando De que lo haré Para comprobar Que la gente Pone comentarios muy falsos ¿Vale? Ahora yo pongo Que he hecho el mejor atraco Del mundo al banco Locazo El mejor atraco Al banco del mundo Lo has hecho Que guay Me ha gustado Y no he tocado Ni el banco Ni me he acercado al banco Simplemente demostrando Que la gente Intenta falsear Por un título o algo Y llamar la atención Cuando lo interesante Que para eso yo chicos Me tiro las horas Y horas Y horas Y horas Que me tiro ¿Vale? Grabando Renderizando Editando Haciendo las miniaturas Etcétera Que mejoré las miniaturas De Roblox y tal Y si Mucha gente me dijo Que guay Que estaban guapas y tal Mucha gente lo valoró Pero otra mucha gente no Pero bueno Yo sé lo que hay Sé que la gente pues Normalmente no suele valorar Las cosas Pero cuando las hacen ellos Si que les encanta Que se las valonen Eso es una cosa muy curiosa Pero bueno Supongo que es Pues el egoísmo Del ser humano Y chicos Será La sencilla Y simple muestra De decir No me da tiempo Vale Vale Gracias Gracias a Gracias a todo Por Vale Por hacer que me pille He andado a sacar Por el mapa Pues era la gran prueba De decir Mirad que falsedad hay tío Que quieren llamar la atención Simplemente De que Una cosa Que pongo en el título La mencionan Como he visto el vídeo Cuando no es así Pero bueno chicos Disculpad que este vídeo Me tiene tanto rato Explicando estas cosas Y todo Creo que a veces Es necesario También llega mucha gente Nueva al canal Y no me apetece Que la gente nueva Que llegue al canal Pues vea Esa locura y desorden En comentarios De decir Y esto que es Aquí nadie tiene coherencia No tiene nada sentido Es verdad Muchas veces Nada tiene coherencia Ni tiene sentido Por eso prefiero explicarlo Y los que lleguen nuevos Sepan Pues que por favor Un poquito de orden Y un poquito de hacer bien Las cosas Vale Porque a mi me da igual El que venga y ponga Primer comentario De hecho chicos De hecho La persona que venga Y ponga primer comentario La tengo muy en cuenta Para no hacer ya caso Porque es del rollo Que falsedad Vaya focus Más rico me estará haciendo ¿No pequeño? Vaya focus Llevas haciéndome rato ¿Verdad? Ahora estará parándose Escribir en el chat Cosa que como veis Lo tengo quitado Por más que yo haga así No se ve el chat Lo tengo quitado totalmente Para no leer Pues Lo típico de siempre Por eso quité el chat Hace mucho tiempo Y lo voy a mantener quitado Un día haré un experimento social De abrir el servidor Y dejar el chat abierto Y a ver que dice La gente en el chat Si esto no lo aviso Ni nada en ningún vídeo Podríais llegar a alucinar En colores De las cosas que se verían Y dirían en el chat Pero alucinar muchísimo Lo aseguro Vamos para allá A ver si conseguimos robar algo Porque hoy la verdad Es que está siendo un día En el que me está arrestando El mismo policía mil veces El focus Se está notando Horrible Pero horrible Está siendo el focus hoy Pero bueno Me da igual Yo tiro para adelante Sigo jugando Y si no robo nada Porque me arrestan El mismo todo el rato ¿Tiene su premio? No Tampoco Porque por arrestar a un youtuber No te dan premio Simplemente demuestras Que eres un focusero Y que eres un fastidiavídeo Y ya está Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo ya sabéis chicos Como siempre digo Que la gente nueva Que llegue al canal y todo Yo soy una persona sincera Muy clara Y muy transparente No os voy a engañar Si yo opino una cosa Lo vais a saber Si a mi me gusta algo Lo vais a ver Y si no me gusta Lo vais a ver Hay mucha gente que me llamará Pues que me cabreo Que tal, que cual Que no sé qué No sé cuántos Y habrá gente que lo entenderá ¿Vale? Mira a ver si es el mismo Todo el rato Tocando los huevos Habrá gente que lo entenderá Y tendrá algo de diferente Sentido común Y verá la realidad El mismo policía Haciendo lo mismo Todo el rato Nada más que siguiéndome a mí Mirad que tiene gente Para perseguir Pero nada más Que me está siguiendo a mí ¿Sabéis? O sea Es algo impresionante Lo que hace este tío La verdad es que Me cabrearía tal y cual Hombre cabrearía Pues sí Tocaría mucho las narices Porque está fastidiando Totalmente un vídeo En el que no puedo hacer Absolutamente nada ¿Que yo le hago así Lo destrozo y le reviento la cabeza? Pues ya le he hecho así Lo destrozado y le he reventado la cabeza Ya está Y me quedo tan ancho Tan a gusto Si le gusta bien Y si no No haberme focuseado Mira que tiene esa gente Por aquí hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho personas Que están para arrestar Ocho Pues va por la de siempre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ha salido creo que el cargo El ship por ahí Pero yo lo que voy a hacer Es dejarlo ya por aquí Porque la verdad Que para que haya un tío Focuseado todo el rato No os voy a dar más protagonismo Lo dejo por aquí Espero chicos Que hayáis entendido Lo que quiero decir en el vídeo ¿Vale? Me da igual quien venga Lo que haces que te quejas Lo que haces que no se que Lo que haces Adiós tío Adiós Bye bye La gente que se quede Y lo entiende Esos son los que valoro Que los comentarios Que quiero que todo el mundo Comente pero con coherencia Por favor A poder ser ¿Vale? Si es un vídeo de GTA Comentar sobre GTA Darle apoyo a la serie de GTA Está guapísima ¿Vale? Han pasado mil cosas Nadie se entera de nada Porque no la sigue Ni desde el primer día Yo me pondría desde el primer capítulo Ah es que son muchos capítulos locazos Da igual Póntela Póntela y llevas el hilo ¿Vale? O ponte los últimos cinco al menos Para entender algo Aunque no vas a entender La mayor parte de las cosas Si no te la pones desde el principio Pero bueno Hubo oportunidad de seguirla Desde el capítulo uno Quien quiera Que lo haga Que está toda la lista de reproducción ahí Y el que no Que está ahí Chicos yo con esto me despido Sin más Nos vemos en los siguientes vídeos Cheito Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor